Nuestra prioridad, en consecuencia, es la recuperación económica, social y territorial. Y para lograr esa recuperación social, económica y territorial, pues no podemos conformarnos con regresar al punto de partida previo al COVID-19, sino lo que tenemos que hacer es transformar, mirar hacia adelante, ser conscientes de que estamos ante unas transformaciones enormemente disruptivas, pero que si las abordamos con inteligencia, con anticipación, vamos a poder convertirlas en grandes oportunidades. Tenemos que hacer de nuestra economía, pues economías más productivas, más generadoras de empleo, más inclusivas, más feministas, más digitales, más verdes, donde se abran más oportunidades para la gente joven de nuestro país y también para el conjunto de territorios. Gracias. 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 Gracias.